Hola niños y niñas de segundo año básico. Estamos en la guía de ciencias naturales. Voy a comenzar leyendo el objetivo que dice observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales, mamíferos, aves, insectos y anfibios, relacionándolos con su hábitat. Lo primero que vamos a hacer, vamos a conocer los mamíferos y sus características. Luego dice leer y comprender y posteriormente vamos a responder. Dice que los mamíferos son animales terrestres que en su mayoría se desplazan caminando. Las hembras son capaces de producir leche. Las crías crecen dentro de la madre, respiran por pulmones, tienen cubierta corporal de pelo. Acá tenemos tres imágenes. Feto embarazo, el feto que está dentro de la madre. La segunda imagen, el parto, donde está naciendo el ternerito. Y en la tercera imagen, joven y adulto. El ternero joven y su madre adulta. Ya aquí hay unas preguntas que hay que responder. Luego, en la segunda parte de la guía, mamíferos y sus características generales. Aquí ampliamos la información y sale otra parte para responder que dice elige dos mamíferos y completa el siguiente cuadro. Por ejemplo, puede ser una yegua que es que también el potrillo nace dentro de la madre. Y los perritos que también nacen dentro de la madre. Esto es como ejemplo. Ustedes pueden elegir otro. Y aquí vienen unas preguntas que hay que responder. Las preguntas están en colores para hacer las destaque para que sean más llamativas. ¿Qué come cuando son pequeños? ¿Qué come cuando es adulto? ¿De qué está cubierto su cuerpo? ¿Dónde vive? ¿Cómo son sus extremidades? ¿Cómo nacen sus crías? Entonces, la información está dada en las dos partes de la guía. Así que no creo que tengan mayores problemas. Si hay algo que no entienden, se comunican con la profesora jefa o conmigo. Y también pueden buscar información en internet. Ahí pueden buscar videos que les aclare más el tema. Cariñitos, que estén bien y nos estamos viendo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!